Hola a todos, soy Yohan InStyles y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego VideoCoverage. Volvemos a canto después de mucho tiempo. Bueno, una nueva aventura en VideoCoverage de clásicos Pokémon y la primera en la rada. Y como estaba antiguamente tan en moda, allá vamos, Pokémon Rojo Fuego. Ya he cogido ya mi primer Pokémon. Vamos a ver mi Pokémon. Hydro Blast, el Squitter. Tiene la habilidad torrente y muy buena, eso es lo que me gusta. Y ahora vamos al primer combate contra... ¿Qué? Contra Gery. Vamos allá. Gery, cuando empiezas el juego tienes solo un Pokémon. Dependiendo del start que puede ser. Si eliges a Squitter, Bulbasaur. Si eliges a Charmander, Squitter. Y si eliges a Bulbasaur, Charmander. Bueno, esto es como un tutorial la verdad. Ajá, pero ¿qué empapita es este chico? Ay, nunca sucede. Bien, nunca sucede. Ja. Bueno, el ganador será el que debería. Eso se sabe muy bien. Vamos a usar látigo. Ajá, eso es una estrategia buena. Si reducen las características al minio rival, lo tengo que usar. Ups. Bueno, vamos a bajar de las estabilitas una vez más. Muy bien. Placaje. Ah, esa defensa me gusta. La defensa de la hidroclas me gusta. La clave es causar la muerte. Bueno. Bien, alza ya. Otro placaje. Vale. ¡Ojo! Ya hay dos fallos. Bueno. Vamos a bajar. Bueno, si me quedan los infinitos PS. Correcto. Muy bien. El primer combate acabado. En el próximo episodio nos enfrentamos a Gary por la segunda vez. Vaya. Como siempre, la hidroblast sube al primer nivel. Bueno, así que nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Rojo Fuego y Dioco Verache. ¿Eh? Y además ganamos experiencia y dinero.